Sí, sí, cuando quieras, cuando quieras Es el baile del quincón, quincón, quincón Es el baile del monón, quincón, quincón Quiero bailar con los monos, quincón, quincón De la selva tropical, quincón, quincón Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adentro ¿Estamos? Es el baile del quincón, es el baile del quincón Quincón, quincón, quincón Quiero bailar con los monos, quincón, quincón De la selva tropical, quincón, quincón De la selva tropical, quincón, quincón Un pasito para atrás, un pasito para adentro A, 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 a Es el baile del quincón, es el baile del quincón Quincón, quincón, quincón Que nos molan mogollón, que nos molan mogollón Que nos bailan todos los monos, que nos bailan todos los monos De la selva tropical, de la selva tropical Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adentro Ah, 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 ah A, ah, ah, ah A, ah, ah, ah